Levanta la Agencia Europea de Seguridad el uso de mascarillas en vuelos. Junto al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, anunciaron que retirarán la recomendación de que las mascarillas sean obligatorias en vuelos y aeropuertos como parte de las medidas anti-COVID. La actualización del Protocolo Conjunto de Seguridad Sanitaria en la aviación tiene en cuenta la situación actual en relación a la pandemia. En particular, los niveles de vacunación y de inmunidad adquirida de forma natural, señalaron las organizaciones en un comunicado. En vista de estas medidas, es posible comenzar a relajar las restricciones en vigor en lo que respecta al tráfico aéreo, lo que ayudará a aliviar la carga que éstas suponen para el sector. El director ejecutivo de EASA, Patrick Key, agregó que es un gran paso hacia la normalización para pasajeros y personal, aunque exhortó a los primeros a actuar con responsabilidad y plantearse usar mascarillas, por ejemplo, si están tosiendo o estornudando. La nueva recomendación entrará en vigor el 16 de mayo, pero las normas particulares podrán seguir variando a partir de esa fecha. Por ejemplo, en trayectos entre países donde el uso de mascarilla en el transporte público todavía sea un requisito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!